Los seres humanos por naturaleza social nos agrupamos, hacemos conjuntos para compartir características, para compartir comunicación, para compartir creencias y valores. Esa es nuestra naturaleza, agruparnos. Cuando una persona de ese grupo social tiene características diferentes, características físicas, deformidades, actitudes, comportamientos, que lo hacen diferenciarse de la norma grupal, la tendencia natural es excluirlo. Es curioso, ¿no? Porque uno pensaría que nuestra empatía, nuestra solidaridad humana, tendría que ir perfilada a incorporar aquello que es diferente a nosotros. Desafortunadamente la discriminación es un intento por responder a eso que es distinto. ¿Cómo estamos intentando explicarlo? Pues mediante el rechazo. Pero eso es algo que se aprende. La discriminación son comportamientos aprendidos que la misma sociedad va reforzando. Desde que prendo la tele, desde que lo miro en las películas, desde que están estos estereotipos, estas falsas imágenes, imágenes de lo que representa, sea diferente. Entonces, si lo aprendemos, por lo tanto se puede desaprender.